Sí, gracias a Dios, hoy se hizo la licitación de un anhelo de toda la población de larga data, más de 50 años, yo hace 12 que estoy en la gestión y que venimos gestionando para que se pueda encauzar de una vez por todo el arroyo de Cañada del Sauce. Roberto, que es el secretario de Recursos Hídricos, Rubén Pirola, el senador por la colonia, que fueron acompañando esta gestión y que gracias a Dios hoy se materializa, es una realidad, ojalá que en poco tiempo más se puedan empezar las obras, una problemática que a veces uno no lo puede alcanzar a visibilizar, pero cuando llueve la verdad que nos preocupa, nos estaba pegando muy fuerte a la par del pueblo, el rebalse del arroyo nos implicaba no solamente la pérdida de la producción primaria de aquel sector, del sector noroeste, sino también la preocupación porque ya lo teníamos a las entradas de la zona urbana, así que bueno, ojalá que este cauce que tanto deseábamos y es necesario y que aparte es su cauce natural, aporte lo que nosotros pretendemos que minimizar un poco el recurso que hoy nos anega la salida del agua del pueblo, así que bueno, es una alegría enorme de tenerlos acá, de tener la oportunidad de abrir los sobres y bueno, ojalá que en corto plazo puedan empezar las obras. Y específicamente lo va a decir el ingeniero, lo que sí nosotros reclamo era porque sí obstaculizaba el cauce natural un campo privado donde bueno, se ha llegado a muchísimas reuniones y negociaciones a la que bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, se ha llegado a un buen término, la licitación ya está hecha, la parte técnica me parece que la tiene que decir él es la gente del ministerio, quien son los que van a llevar adelante la obra, pero es una obra a la que bueno, hemos tenido un montón de inconvenientes, hemos tenido la quema de una máquina en su momento, fueron muchísimos idas y vueltas, la preocupación de quien les habla siempre fue de tener de una vez por todas la oportunidad de que se pueda encauzar el arroyo, mandando notas a quien corresponde, insistiendo con el senador para que ayude a gestionarlo, gracias a Dios, hoy es una realidad, hoy tenemos la posibilidad de abrir los sobres y como te decía, que a corto plazo se empiecen las obras. Se presentaron cinco propuestas, digamos, a la licitación, todas un poco arriba de lo que es el presupuesto oficial, sin embargo se mencionó que el dinero está y que la obra obviamente cuando se hace la licitación se llama a licitaciones porque se va a hacer, ¿no? Exactamente, buen día, el dinero, digamos, está contemplado, está disponible para la obra. En el presupuesto oficial también hay que ver a qué fecha se ha hecho el presupuesto oficial, ¿no es cierto? Ese presupuesto que hoy decimos de 30 millones, casi 600 mil pesos, tiene fecha de abril, o sea que hay una actualización de ese monto y a partir de ese monto se coteja con las ofertas. Secretario, ¿hay alguna fecha estimativa para el comienzo de obra? Sí, se empieza más o menos en dos meses empezarlo. Eso es más o menos, digamos, lo que lleva el movimiento del expediente para poder firmar el contrato, la empresa tiene que presentar sus papeles, digamos, y actualizados, entonces más o menos es eso, es más o menos dos meses lo que nos lleva para que las máquinas, digamos, estén en el lugar y empiecen a trabajar. En la zona conocemos mucho la problemática y de muchísimos años y de diferentes colores políticos. En esta oportunidad supongo que la traza estará viendo en favor de toda la zona, ¿no? No solucionaremos un problema y acarreamos otro, ¿no? No, no, digamos, es una traza consensuada, la traza va por los bajos, no lleva, digamos, la traza no va por lugares caprichosos, digamos, sino justamente va por el bajo, por donde naturalmente tendría que haber ido el agua siempre, como naturalmente lo tendría que haber hecho. Desemboca en el canal principal, son unos 2.000 metros que se excavan y, bueno, eso nos va a permitir, junto con las alcantarillas, que nos permitan pasar el agua de forma de que no provoque ninguna inundación debido a una alcantarilla chica y llegar a conectarse, como hasta ahora se ha conectado, digamos, con el canal principal de Santa María. La pregunta iba porque, bueno, la autovía, de una u otra manera, en ciertos sectores, hizo como de represa, ¿no? Entonces, justamente, este alcantarillado va a facilitar la salida del agua. Claro, pero la autovía, digamos, tiene su alcantarilla. Esta alcantarilla tiene las mismas dimensiones, digamos, de la alcantarilla de la autovía, las dos alcantarillas que se van a hacer. Bueno, Senador, también, como siempre, acompañando todas estas cuestiones que muchas veces, como bien decía, se han reclamado desde parte de la comuna y toda la zona y ahora concretándose, ¿no?, también algo que prometió el Gobierno de la provincia y hoy lo está cumpliendo. Sí, la verdad que, bueno, la satisfacción hoy de acompañar a Roberto y a todo el equipo de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, de la Ministra Silvina Frana, y, bueno, obviamente, del Gobernador de la provincia. Yo mencionaba hace momentos, con Omar hemos compartido y recorrido este departamento en más de una oportunidad. Había temas que vienen desde mucho tiempo. Este es uno, hace más de 50 años, como decían aquí ellos, y también que eran obras que tenían que ver con el sentido común. El agua no dobla, siempre lo hablamos. Bueno, aquí hay un esfuerzo de mucho diálogo, de consenso del Ministerio, con un trabajo con el Comité de Cuenca, con la comuna, también con el productor, que finalmente comprendió, diríamos, la importancia y que, en definitiva, acarrea también beneficios, no solo en términos particulares, para el campo que estaba involucrado, sino también para toda la región, para toda la comunidad de San Jerónimo del Sauce. Y eso es lo que nosotros rescatamos. En la provincia de Santa Fe hay una ley de aguas de hace un tiempo atrás, que hemos promovido, trabajado, que se está llevando adelante y trabajando, diríamos, con estos nuevos, diríamos, cimientos, y donde Roberto tiene un rol fundamental, diríamos, en esto, de encontrar las soluciones para llevarla a la práctica. Esta es una muestra cabal de lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, respecto de estas cuestiones, en tiempos que tenemos que apurarnos a hacer estas obras, porque, diríamos, no estamos pasando por inundaciones, y son problemas que recurrentemente, como decimos siempre, por ahí se olvidan o quedan a un costado, y después, cuando tenemos eventos climáticos que tienen que ver con inundaciones, nos encontramos con que estas obras, como decía Daniel, más de 12 años en la comuna, no estaban resueltas. Bueno, hoy este gobierno le está dando respuesta, para nosotros es una satisfacción, porque es parte del compromiso que habíamos asumido oportunamente. Senador, habló del rol de los productores y de que poco a poco han entendido la importancia de ir por bajos naturales en cuanto a obras hídricas. ¿Esto quiere decir que se encuentra con la autorización y con el aval de los productores para la realización de este tipo de obras? Bueno, no sé técnicamente si tiene el aval ya, pero hay procedimientos para llevarlo adelante, pero entiendo que sí, que esto ha sido conversado. Ha llevado mucho tiempo, como decíamos, eventos y situaciones complejas que hemos tenido, la pérdida de maquinaria del propio gobierno de la provincia en años atrás. Así que, bueno, nosotros rescatamos el acompañamiento porque finalmente creo que en eso es la virtud que ha tenido este equipo de trabajo de seguir insistiendo con la necesidad del trabajo conjunto y, bueno, la posibilidad de que este comité de cuenca, productor, que en definitiva es parte de ese mismo comité de cuenca, el productor, la provincia, la comuna y, bueno, obviamente de nuestro lugar encontremos una solución para un tema tan complejo que evidentemente si llevaba más de 50 años sin poder resolverse, evidentemente muestra la dificultad que tenía para encontrar la solución. Pero, entretando usted, digamos, no se larga una obra, digamos, se comienza una obra sin tener liberada la traza. O sea, ya los permisos están. O sea, el acuerdo de los productores, en este caso, por donde va a pasar el canal, está. O sea, que eso siempre pasa cuando la obra se inicia, tiene que estar cumplido eso. Sí, yo quiero agregar algo a una consulta que vos hacías y tiene que ver con que se trata de una rectificación del canal que de alguna manera pasaba la ruta 19, doblaba, iba a la vera y volvía a doblar. Bueno, evidentemente, cuando teníamos circunstancias de anegamiento, no se veía por donde iba el canal. Esto lo que hace es rectificar, no es que genera mayor volumen o dificultades distintas a las existentes, solo que genera la posibilidad de que transite con un canal rectificado que va a permitir mayor fluidez de ambos lados de la ruta nacional 19. Eso es lo que se interpreta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!